Y no, ¿cuándo será el día que yo prenda este fogón de una vez? Primero me tengo que tragar mi poco de humo para que pueda prender, que bochorno sea. ¿Dónde que va? Vamos a tener que comprarte la estufita ahorita, mamá, para decirle a esa chilladera, que eso fastidia. No, la chillas más que puerco, monta un parrilla de motos. Y no, amor, ¿tú crees que esto para mí es fácil? Yo no entiendo a las mujeres del pueblo cómo tienen que prender el fogón tres veces al día. Uy, no, qué fastidio. Ay, mamá, eso se llama amor al hogar, ¿oíste? O como tú que prendes el fogón, ese es por obligación. Mira cómo tienen nosotras las canillas mojosas de una vez. Parece que estuvieras haciendo bloques. Mi hija, es la misma flojera que la tiene así, que no la deja progresar. ¿Quién dijo que una pelada esa es para que no madruguesen los oficios? ¿Una muchacha tan nueva, hombre? No, ¿qué le pasa, gas? Después me pongo jerosa. Yo no voy a estar madrugando. Además, el dicho lo dice. El que madruga, pasa todo el día con sueño. Bueno, eso es mucho talento y grande, mamá. Viste tú, mijo, menos mal que el hijo de ustedes le salió macho. Donde hubiese salido hembra, el futuro que le esperaba a esa muchachita era ser esclava de la pelamierda esta. Ay, pero todavía guardo la esperanza de tener una niña. Oiga, la otra. Joda, mamá, un embarazo tuyo es lo más complicado del mundo, ¿viste? Ajá, ¿y por qué? Si a mí no me dio malestar con el niño. Es que no es por ti, mamá. ¿Quién te ha dicho que es por ti, ah? Es por esos benditos antojos que a ti te dan. O esos antojos tuyos que son más ordinarios que un bonjour de Auyama. Bueno, y después de todo, ¿qué es lo que está haciendo de abuelso la pelamierda esta, ves? Que hueles como a bollo limpio. Ay, ¿qué más voy a estar haciendo? Unos pasteles. Joda, pastel, mamá. ¿Y tú cuándo carajo has hecho pastel, ah? ¿Tú qué pones a hervir los teteros al niño y se te queman? ¿Qué te pasa, mi amor? Aquí donde tú me ves yo tengo mis dotes de sazón. Y aunque tú no lo creas, soy egresada de una de las mejores universidades cotizadas e importantes que tiene el país. Él cena, mi amor. Y no es todo el mundo el que sale preparado con esa énfasis. ¡Guau! Me imagino que ese profesor que te dio clase a ti era más loco que tú. Bueno, mijo, va a tocar probarlo para ver con qué no sale la pelamierda esa. Pero primero ves a la tienda comprar dos bolsas de leche entera. Echí, ¿ese poco de leche para qué? ¿Qué va a ser dulce? Va dulce, mijo. Es por si acaso la pelamierda esta nos llega a intoxicar con los pasteles esos. Y la leche es buena. Eso es lo que le dan a los animales cuando están intoxicados. No, usted como siempre dañándome el día. Yo sí quisiera saber qué es levantarme tranquila en paz de Dios. Y acostarme con la misma tranquilidad. Amá, ¿tú quieres saber cuál es la tranquilidad de toda mujer para poder dormir tranquila? Ajá, dime para ver, para ponerla en práctica. Amá, si quieres dormir tranquila, lava todos los platos. No des ni uno sucio para el día siguiente, ¿oíste? Para que hagas tú como duerme relajadita de una vez. Yo pensé que me ibas a recomendar una pastilla. Si ves cómo eres tú. Oh, mijo, yo no sé tú cómo soportas a esta mujer. Porque te voy a decir una vaina. Una mujer que no sepa cocinar es como un celular con la tecla tres daña. No sirve para nada. Yo tengo la fe de que ella va a cambiar y se va a acostumbrar a las cosas del pueblo. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo no voy a estar acostumbrándome a comer comida y desabrirse alato del tiempo. No joda. Eso nada más se lo aguanten. Son los jurados de Masterchef. Bueno, a mí búscame el pastel de ese ligero, ve. Que ya las tripas me golpean la barriga del hambre que tengo. Ahí están, pero ya les es el escándalo. Carajo, voy a sentarme aquí porque esto sí lo voy a disfrutar bien. Carajo, muchachos, mierda. ¿Y eso con qué lo endullaste? Con los pies. ¿Qué es eso? 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 Carajo, mija. Por lo que veo, tiene más carne un mamón que esta vaina. ¿De qué son estos pasteles, Ibomé? Ay, ¿de qué más va a ser de menudencia? Que yo no encontré más nada en esas tiendas. Ay, mija. ¿Qué pastel tan triste? Por lo menos le hubieses echado bastante verdura. Ay, mami. Este pastel está más desabriado que chicle marcado por maco. ¿Sí ven cómo son ustedes? Yo preocupándome por hacerles una buena comida y ustedes lo único que hacen es criticar nada más. Una más favorita y baja la voz. A mí no me mandes a callar, que a mí ya esta vida me tiene aburrida. Mija, la puesta la hice más grande por lo mismo, tú verás. Es que yo sé que usted aquí no me quiere. Desde el primer día lo he notado. Bueno, hazme un favorita. Le está enseñando la voz a mi papá. Hazme fuera y respeta. Pero si es la verdad, yo aquí nunca encajo. Y tú siempre le das la razón a tu papá. Yo siempre quedo como la mala. Bueno, primero que todo, estamos en la casa de él. Y ya te dije, baja la voz. No, la que parece político con rabia. Carajo, mija, sí, baja la voz. Van a salir de jodidas por esa pendeja. Y usted a mí tampoco me va a dar callar. Ay, carajo. ¿Sabes una cosa? Yo mejor me voy para la calle. No aguanto esa vaina. Vete, vete y ojalá no vengas más, que me tienes aburrida. Hagón, que eso es lo que quieres, esta. Bueno, entonces me voy para que descanse de este corroncho, que es lo único que te avergüenza, oíste. Carajo, y es verdad que van a salir de jodidas por esa fastedad. Si ve como es él, mejor se va en vez de hablar. Pero nada más lo voy a dejar y se va a acabar esto que se acabe. Carajo, mija, pero tú a toda la edad color. Estás peor que pintufo. Ay, no, ya usted déjeme en paz, que yo quiero estar en sola. Ah, ahora te lo voy a esconder yo a ti. Mejor me voy para el pozo a buscar un tanque de agua, antes que se me pegue esta loquera, que esto no es normal. Ay, Dios mío, ¿qué hice? No, Dicibomé, tienes razón. ¿Qué tal que ya se está aburriendo de mí? ¿Ah? ¿Qué tal que ya la está avergonzando un corroncho como yo, mamá? Ay, mi sabanero hermoso. Ay, mi sabanero hermoso.